El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. Dolly Cifuentes, madre de Ana María Uribe, podría ser extraditada la próxima semana. Entre tanto, no se conoce el paradero de Ana María Uribe, hija del hermano menor del expresidente. La investigación fue hecha por el periodista Gonzalo Guillén y divulgada a través del website de la Corporación Nuevo Arcoiris. Un nuevo escándalo sacude a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta vez sobre su sobrina Ana María Uribe y sobre su cuñada Dolis Cifuentes Villa, pesa una orden de extradición a Estados Unidos por los delitos de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Hija de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien según investigaciones mías también, él desde mucho tiempo atrás estaba ligado al clan de los Cifuentes Villa, además de familiarmente, estaba ligado en sus negocios. De acuerdo con las investigaciones del periodista Gonzalo Guillén, difundidas a través del portal web de la Corporación Arcoiris, la cuñada y la sobrina del expresidente Uribe hacen parte de una poderosa organización familiar de narcotraficantes, los hermanos Cifuentes Villa, a quienes las autoridades en Colombia han incautado bienes avaluados en más de 250 millones de dólares, entre ellas varias propiedades en Medellín, la Costa Atlántica y dos acciones en el Club El Nogal de Bogotá. Durante el gobierno de Uribe Vélez en los ocho años nunca se persiguió al cartel de los Cifuentes Villa. Cualquier repaso en la prensa que va a hacer una persona en las noticias, nunca se conoció por lo menos que los estuviera persiguiendo ni nunca le incautaron droga ni nada. Y la pista del jefe de este clan, de Francisco Uribe Cifuentes en Bahía Cupica, siempre estuvo funcionando y llevando cocaína a México. Doliz Cifuentes Villa es la viuda del agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, conocido como Arepa o El Pecoso, fallecido en septiembre de 2001 y uno de los hermanos más cercanos al expresidente. La viuda fue capturada en agosto de 2011 en Bogotá. De una mujer que en los últimos años se dedicó a generar toda una empresa criminal alrededor de El Chapo Guzmán. Una empresa criminal basada particularmente en el establecimiento de un emporio de empresas. Sin embargo, el paradero de Ana María Uribe Cifuentes no está claro. El expediente de su proceso de extradición no aparece en la Corte Suprema de Justicia, donde debería estar radicado. Otra cosa muy grave es que está desaparecida, a pesar de que en los documentos de la justicia norteamericana ella es miembro del clan del cartel de Sinaloa. Capital Noticias verificó con el INPEC que la sobrina del expresidente Uribe no está detenida en ningún centro carcelario. Doliz Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la lista Clinton del gobierno de Estados Unidos. La extradición de Doliz Cifuentes fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero. Cuatro meses después, el presidente Juan Manuel Santos no ha firmado la orden para su cumplimiento. Analistas, congresistas y defensores de derechos humanos reaccionaron ante la noticia del pedido de extradición de la sobrina del expresidente Álvaro Uribe y su cuñada por los delitos de narcotráfico y lavado de dólares en asociación con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa. Frente a los vínculos de la cuñada y la sobrina del expresidente Uribe con el narcotráfico y el cartel de Sinaloa, varias voces le exigieron al gobierno del presidente Santos investigar a fondo estos hechos. Considero que se hace cada vez más inocultable los vínculos de la familia Uribe con el narcotráfico y con el paramilitarismo y creo que estos hechos tan graves que ha denunciado el periodista Gonzalo Guillén y la Fundación Nuevo Arcoiris tienen que ser objeto de una investigación. Es muy grave lo que está ahí. Personas colombianas con nexos, gente decisiva en la vida nacional como el expresidente Uribe que tiene una relación con el cartel de Sinaloa, es decir, que tiene una relación con el mafioso más buscado en el mundo y que han tenido una relación larga. Por su parte, Jairo Libreros, experto en seguridad, insistió en que se siguen encontrando casos de vínculos de políticos con organizaciones criminales que no han sido investigados a fondo. Hay un pequeño sector que todavía sigue casado con el narcotráfico, con el cultivo de drogas, con actividades de contrabando y con asociaciones con Bacrín, los antiguos paramilitares. Aquí hay una petición muy clara al expresidente Uribe, dice, bueno, estos nexos familiares, ¿dónde están? ¿Cómo son? ¿Y cómo ha sido esa relación durante todos estos años? La solicitud de extradición de la cuñada de Uribe, Dolis y Fuentes, y de su sobrina, Ana María Uribe, aún no han sido aprobadas por el presidente Santos. Se espera que la orden de extradición de Dolis y Fuentes sea aprobada esta semana. Varios son los antecedentes que relacionan al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su familia con el narcotráfico y el paramilitarismo. No es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia se ven incluidas en escándalos relacionados con el narcotráfico. En el informe del Departamento de Estado norteamericano en 1991, este organismo le denominó el narcotraficante número 82, antes de ser el director de la aeronáutica civil. Luego de ello, sus hermanos, primos y familiares han estado relacionados con el narcotráfico de Medellín y Antioquia. Ya en su condición de presidente, nombró dentro de sus asesores principales a José Obdulio Gaviria, quien fue primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, quien aún es uno de sus fieles escuderos. Los publicitados escándalos relacionados con el paramilitarismo, como el de su hermano Santiago Uribe, no cesan. Ya son varios los jefes paramilitares, incluidos Salvador Tore Malcuso y Don Mario, los que lo vinculan a sus actividades. Los delincuentes de la autodefensa sabemos la capacidad del señor presidente Álvaro Uribe para hacer cosas y como uno sabe quién es él, entonces uno se detiene. El representante Iván Cepeda también ha aportado pruebas contundentes que lo vinculan a la creación de bloques de autodefensas en Antioquia. Se formó un grupo paramilitar que funcionó en el municipio de San Roque y en concreto un grupo paramilitar que tenía por epicentro y por sede de funcionamiento la hacienda Huacharacas, perteneciente al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y también a su hermano Santiago Uribe. Más de 70 personas llegaron hasta la entrada de la cárcel Modelo de Bogotá para pedirle a la Fiscalía que deje en libertad a Carlos Cárdenas, el presunto asesino de Luis Andrés Colmenares. Por su parte, el padre de Luis Andrés aseguró que uno de los testigos está desaparecido. Alrededor de 70 personas entre familiares y amigos de Carlos Cárdenas, el joven estudiante de la Universidad de los Andes implicado en la muerte de Luis Andrés Colmenares, manifestaron en la entrada del Centro Penitenciario en la Modelo de Bogotá y aseguran que no se moverán del Centro Penitenciario hasta que Cárdenas recobre su libertad. Solo puedo decir que Carlos es inocente y hermano es inocente. Pues somos un grupo entre familiares, amigos y conocidos de Carlos Cárdenas, no solo de Carlos Cárdenas, sino también de Jessy Quintero y Laura Moreno. Por otro lado, ya existe un testigo que dice que si hubo un homicidio esa noche de Halloween. El fiscal tiene los elementos para efectos de entrar a demostrar de que efectivamente Carlos Cárdenas fue el que asesinó a mi hijo en compañía de tres personas más compañeros de él y también con el apoyo de Laura Moreno. Antes Colmenares no lo mató a nadie, eso fue un accidente. Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés Colmenares, dice que el testigo confirmaría que esa noche de Halloween alguien acabó con la vida de su hijo. También confirma que son dos testigos y que uno está desaparecido. Entiendo yo es que se vio atemorizado, se sintió atemorizado porque en tres o en cuatro ocasiones lo abordaron para amenazarlo con arma, exigiéndole que se fuera de Bogotá y él estaba con otra persona. La otra persona, entiendo yo, es amigo de él y desde hace tres o cuatro meses él no sabe de su amigo. Todavía está por conocerse la verdad sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, que mediáticamente ha sido más importante que descubrir quiénes fueron los asesinos de Jorge Eliezer Gaitán, o Luis Carlos Galán, o de Carlos Pizarro. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló parcialmente la reparación de las víctimas del capitán retirado del ejército, Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, miembro del bloque norte de las AUC, debido a que no se han tenido en cuenta las peticiones de las víctimas. Esta es la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se anula parcialmente la reparación de las víctimas de Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, miembro del bloque norte de las AUC, debido a que no se han tenido en cuenta las peticiones de las víctimas. Una de las víctimas de Don Antonio es el profesor Alfredo Correa de Andrés. La sentencia también ratifica como responsable de esos crímenes a Andrés Mauricio Torres León, alias Z1. La sentencia resuelve modificar las indemnizaciones de las víctimas, ya que no se ajustan a las peticiones de ellos. Estos desmovilizados por estar incluidos en el proceso de justicia y paz, tienen el beneficio de pagar ocho años de cárcel de los 40 que se les impuso por su participación en más de 133 homicidios realizados por el Frente Mártires del Cesar. El tribunal ordenó poner placas con los nombres de las víctimas en cada municipio y que las autoridades municipales garanticen el regreso de las víctimas al Magdalena. Al bloque norte de las AUC se le atribuyen 15.700 homicidios, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700 personas y 341 masacres. Hoy fue dado a conocer por el CTI de la Fiscalía General de la Nación el video del que sería el más grande cementerio de las FARC en el municipio de Cartagena de Chairá, en el Caquetá, y en el que hace apenas unos días fueron encontradas varias fosas cúmenes. Según la directora del CTI, podrían ser más de 100 las fosas. Estas son las imágenes del trabajo que el CTI hizo en el departamento del Caquetá, en el municipio de Cartagena de Chairá, donde se han encontrado fosas de 8 personas, una mujer y 7 hombres. Según la directora nacional del CTI, Maritza Escobar, hay por lo menos 100 fosas comunes en esta zona del país, según información de Inteligencia del Ejército Nacional. 12 integrantes del CTI adelantan el trabajo de extracción de los restos humanos víctimas de la violencia que se registró en el departamento entre grupos armados ilegales. Una guerra por el control del Caquetá, considerada una de las zonas donde más se produce pasta de coca. Los restos óseos permanecen en los laboratorios de identificación especializada del CTI. La banda criminal de los paisas anunció una nueva masacre, esta vez en el municipio de Bocas de Aracataca, en el departamento del Magdalena. Las autoridades del lugar ya estarían en alerta para evitar la ejecución de estos campesinos. Los pobladores de Bocas de Aracataca denunciaron la amenaza de una inminente masacre por parte de un grupo paramilitar. Firman como los paisas los panfletos y actuantes en Pueblo Viejo, en el municipio de Pueblo Viejo, bajo el mando de Hernán Santillo Camargo, alias El Polo. Bocas de Aracataca, el 11 de febrero del 2000, fue escenario de una masacre, dejando como resultado el asesinato de cuatro de sus pobladores y el desplazamiento de la comunidad. Pero de nuevo llega la zozobra a este territorio. Se recibió el panfleto, un panfleto amenazante a toda la comunidad, amenazando a los que se iban a vacunar, a cobrar por los recursos, los dinero que estaban manejando, por las posibilidades que estaban teniendo para su desarrollo. Y se señaló a unos habitantes en particular del pueblo, a unos líderes en particular. Igualmente, en Pueblo Viejo, tiene el conocimiento de unas amenazas a otras líderes. La respuesta del Ejército, de la Policía Nacional y del Alcalde Municipal fue casi que inmediata. Desde la noche de ayer ya había presencia militar en el pueblo. Dicen, comentan que tienen ya un cerco de seguridad. Según la Fundación Misión Aurora, en la zona se mueven intereses del narcotráfico, así como los cultivos de palma aceitera y el tema turístico en la Ciénaga Grande. La familia de Carolina Garzón continúa pidiendo ayuda a los organismos diplomáticos y de investigación de Ecuador y Colombia, luego de casi mes y medio de su desaparición en Quito, Ecuador. Luego de 42 días de la desaparición de Carolina Garzón, se produjo la primera pista en el caso. El día de domingo se encontró a las 5 de la tarde un saco. Nos parece bastante raro porque nosotros ya habíamos bajado por ese sitio el día sábado y resulta que el domingo bajó también el cabo a hacer la búsqueda y el cabo que llevaba la investigación hasta el momento, él fue el que encontró el saco. Pero nosotros ya habíamos pasado por ese sitio y no había nada. Para amigos y familia, la desaparición de Carolina no fue voluntaria. Se trata de una desaparición forzada. Lo que sí estamos seguros es que Carolina desapareció no por su voluntad, es decir, alguien la retuvo. Segundo, porque el gobierno colombiano tiene que hacer lo que dice la Constitución. Ella es una connacional y el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas. La familia Garzón ha desarrollado sus propias investigaciones, ya que según ellos las autoridades ecuatoriales no se han interesado por el caso y mucho menos la colombiana. La razón y el motivo está en que se cambió la fiscal y se cambió al investigador, porque ya no tenemos nada, nos han dado ninguna respuesta. Entonces nosotros exigimos al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano que hagan una búsqueda exhaustiva. La familia de Carolina seguirá insistiendo para saber el paradero de su hija y no dejarán de hacer los plantones en la Embajada de Ecuador y la sede de la Cancillería en Bogotá. 30 mil homicidios en una década, un millón de galones de combustible ilegal transportados cada año y el aumento descomunado de la violencia en la frontera colombo-venezolana son algunas de las denuncias que la Corporación Nuevo Arcoíris revela en su más reciente investigación denominada Frontera Caliente. La investigación de la ONG se conoce justo cuando la Defensoría del Pueblo tramita la denuncia formal ante la Fiscalía y la Cancillería por la posible tortura a manos del ejército venezolano de cuatro supuestos guerrilleros que fueron detenidos dos días después del ataque de las FARC que dejó 12 militares colombianos muertos en La Guajira el pasado 21 de mayo. Hay presencia de más o menos seis o siete estructuras armadas ilegales, la más fuerte los rastrojos, segundo lugar el ELN y ya tercero las FARC y se están disputando todas esas digamos economías ilegales. Se denuncia la presencia de corrupción por parte de la policía en los estados de Zulia, Maracaibo y en Colombia. No ha habido políticas coordinadas, hasta ahora se está comenzando para lograr limitar estos efectos que tiene la frontera. Nuevo Arcoíris concluye que es necesario fortalecer los esquemas de anticorrupción y contrainteligencia que permitan frenar el paso de mercancías ilegales por la frontera, propiciar políticas para controlar el crimen transnacional, crear estrategias para evitar el lavado de activos y reconocer que el problema de la frontera va más allá de la presencia de la guerrilla, pues en los límites hay paramilitares, narcotráfico y crimen organizado. Hoy se adelantó la audiencia de imputación de cargos contra Alfonso Páez, quien es acusado por exceso carnal violento e incesto contra su hija María Lucy Páez, quien además lo acusa de haberla embarazado en tres ocasiones. Canal Capital conoció en exclusiva los testimonios de los tres hijos de Alfonso, quienes aseguran que su padre es inocente. La audiencia fue aplazada y el juez no tomó ninguna decisión. Hoy en Bogotá se adelantó la audiencia de imputación de cargos contra Alfonso Páez, quien fue acusado por exceso carnal violento e incesto contra su hija María Lucy. El mismo Alfonso se declaró inocente ante las acusaciones. Canal Capital conoció en exclusiva los testimonios de tres de los hijos de Alfonso Páez. Carol Páez, su único hijo varón, quien ahora es transexual, asegura que su padre lo único que ha hecho durante toda su vida es inculcarle valores, que nunca lo rechazó a pesar de su condición, sino por el contrario, le brindó apoyo y respeto. Que no es verdad lo que están diciendo porque él nos crió a cinco hermanas y él siempre nos crió con respeto. No sé ahorita por qué están diciendo esto, en realidad no entiendo, pero siempre hemos vivido, él fue el que nos dio, nos quedamos con él porque él fue el que nos dio un techo, mamá no tuvimos, siempre nos inculcó el respeto. Por su parte, Adriana Páez, una de las cinco hijas de Alfonso, asegura que este es inocente y rechaza el manejo que le han dado algunos medios de comunicación a las noticias sobre su padre. Yo tengo 31 años, yo nunca puedo decir que mi señor padre me cogió una pierna, me cogió un brazo, me cogió la cara, nunca, y a mí me duele ese el amarillismo de los otros noticieros. En la denuncia que hizo María Lucy Páez a la Fiscalía asegura que su hermana Marcela estaba al tanto de la situación que estaba viviendo y además la había llamado para que viniera a Bogotá a denunciarlo. Marcela desmintió el testimonio de su hermana. Cuando ella dijo que yo la había llamado para que ella viniera a denunciar a mi papá en ningún momento, yo la llamé porque ella tenía unos mercadoses en el agua o desplazados, por eso la llamé pero en ningún momento. Las opiniones son encontradas por parte de los familiares, pues algunos aseguran que María Lucy, denunciante, ha vivido la mayor parte de su vida en la casa de sus hermanas, ha estado casada en dos ocasiones y además no tenía contacto con su padre. La Fiscalía continuará con las investigaciones. El Consejo aprobó la creación de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, será la primera ciudad en tener una entidad que centralice los temas de género. La Secretaría surge cuando la encuesta de Demografía y Salud revela que el 37% de las bogotanas encuestadas ha sufrido agresiones físicas y el 6% han sido violadas por alguien diferente a su pareja. Para el Movimiento Social de Mujeres, la creación de la Secretaría reivindica sus derechos en el marco de la equidad de género e igualdad de oportunidades. Un avance en la construcción de identidades, de democracia. Estamos reclamando en este momento el derecho a ser ciudadanas de primera y ejercer nuestros derechos. Esto viene forjándose desde las mujeres de base. Nos ponemos al tanto con todos los temas internacionales por la garantía de los derechos de las mujeres. Todo esto va a redundar para que trabajemos en unión de las mujeres y que estemos trabajando con ese enfoque diferencial. Entre los retos del nuevo sector administrativo están crear las líneas de base para erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, gestionar la nivelación salarial en el sector público y privado y propiciar su inclusión en cargos de decisión en la ciudad. Significa el reconocimiento institucional, formal, jurídico, de que hay una situación de discriminación contra la mujer contra la cual debe el Estado actuar. Obviamente ahora hay que hacer la discusión ya de la estructura administrativa concreta de la Secretaría que le corresponde hacerlo a la administración, cómo se va a organizar y a partir de eso se define su presupuesto. La creación de la Secretaría es producto de una década de gestión de los movimientos sociales de mujeres en Bogotá. Capital Noticias madrugó esta mañana a realizar un recorrido por la troncal de Transmilenio en la calle 26 con motivo de la implementación del nuevo sistema de recaudo. Esta mañana en la estación Salitra al Greco se puso en marcha el nuevo sistema de uso de la tarjeta Tu Llave para el sistema integrado de transporte público de Bogotá. No quisiera que se vaya a presentar en esta fase lo que ve uno en las otras troncales. Eso me aterra, ver a las personas, sobre todo a los mayores, apretados, que no les ceden una silla. Que haya programas con alguna comodidad para la tercera edad, que ya no podemos empujarnos y matarnos ahí para entrar al Transmilenio. El único problema radica en el acuerdo a que tendrían que llegar las dos empresas recaudadoras, Angelcom y Recaudos Bogotá, para definir cuál será el modelo de tarjeta único que entrará a operar a solicitud del alcalde mayor Gustavo Petro. La implantación de este sistema inteligente comenzó con la distribución y personalización de 2.7 millones de tarjetas por parte de la empresa Recaudos de Bogotá en las estaciones de la calle 26. Es un sistema que es el más moderno del mundo, donde hemos trasladado la experiencia que tenemos en la ciudad de Seúl, con más de 40 millones de transacciones diarias, a la ciudad de Bogotá. Y yo creo que lo que va a hacer el sistema es un cambio en la movilidad de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá. La administración distrital y la empresa Transmilenio afirmaron que las dos empresas deben tomar una decisión antes que inicie en pleno el funcionamiento del sistema integral de transporte SIG, previsto para finales de este mes o comienzos del mes de julio, y evitar así que casi 2 millones de usuarios tengan que utilizar las dos tarjetas. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco, y tú serás parte de este cambio. Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al Parque Metropolitano Simón Bolívar, Canal Capital le lleva la transmisión hasta sus hogares. Canal Capital, una televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Otra polémica ley entró a regir a partir de hoy en Estados Unidos. Se trata de una normativa que permitirá a la policía arrestar a cualquier persona que sea sorprendida alimentando a pobres o mendigos en sitios públicos. Como inconstitucional e inhumana declararon varias ONGs en Estados Unidos, la ley que entró en vigencia en la ciudad de Filadelfia, y que permite a la policía arrestar a las personas que compartan comida con los pobres o mendigos en lugares públicos. El problema principal en América es que si tú sí tienes que comer, no te debe importar que pase con los demás. Orlando fue la primera ciudad en promulgar esta prohibición, mientras que Houston dice que ya está preparada para aprobar la misma normativa, al igual que Dallas, Tampa, Santa Mónica y Los Ángeles, donde ya se producen arrestos por alimentar a los habitantes de la calle. Los activistas aseguran que así no se soluciona el problema del hambre y que una de cada seis estadounidenses no tiene cómo comer. La felicidad está en poder ayudar a los demás, y si todos nos unimos para esto, sé que lograremos un mundo mejor. De acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, para febrero de 2011, más de 43 millones de personas dependían de bonos o estampillas de alimentos. Esta ley llega en medio de una de las peores crisis económicas de los Estados Unidos, y paradójicamente cuando más comida se desperdicia anualmente en el país del norte, a tal punto que entre el 30 y el 50% de los alimentos producidos son tirados a la basura. Las pérdidas anuales, según las ONG, se ascienden a más de mil millones de dólares, con lo que podría acabarse el hambre en África. Buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. Hoy la selección Colombia realizó su última práctica en el Campín y se desplazó a Quito en horas de la tarde. En la rueda de prensa, el técnico Peckerman dijo que irá por la victoria a Ecuador y además señaló que los juegos de local del equipo nacional en la eliminatoria se disputarán en diferentes ciudades del país. José Néstor Peckerman se manifestó ante lo que para él será un complicado encuentro ante Ecuador. Es un equipo capaz de ganar, de hecho en casa ha ganado los juegos que disputó. Es algo que ellos tienen siempre un gran conocimiento de su campo de juego, de su estadio. El seleccionador colombiano indicó lo que tendrá que hacer Colombia en el estadio Atahualpa de Quito. Colombia tiene que estar a la altura del partido, estar competitivo, estar firme y tener variantes. Aunque no había conocido la alineación titular, confirmó la recuperación del hombre del Napoli, Camilo Zúñiga. Terminó de recuperarse en el transcurso de la semana y está en condiciones aptas para poder entrar al campo de juego. También se refirió a la sede de la selección queriendo dejar algo claro. La sede se puede cambiar para cada partido. O sea que hay siempre una fecha para anunciarla, dónde se va a jugar, pero siempre se puede ir cambiando. Colombia es quinta en la tabla de clasificación con 7 puntos, mientras que Ecuador marcha en la sexta posición con 6 unidades. Camilo Zúñiga, ausente en el partido contra Perú por una lesión, será inicialista en el estadio Atahualpa de Quito. El resto de la nómina será la misma que ganó en Lima. Los integrantes de la selección Colombia tienen la convicción de mejorar contra Ecuador y sumar otros 3 puntos para quedar en la parte alta de la tabla. La selección Colombia llega a territorio ecuatoriano motivada gracias a los 3 puntos que sumaron ante Perú y con un objetivo claro. Para nosotros es vital sacar un buen resultado allá, para estar o seguir en crecimiento como estamos después de Perú. El juego ante Ecuador no será nada fácil, más aún cuando ellos son los dueños de casa. Va a ser muy cerrados, los dos van a querer ir por la victoria y no creo que se generen muchos espacios para jugar libremente. Ecuador necesita la victoria para continuar en la pelea por un cupón mundial. Necesitas esos 3 puntos después de esa derrota que obtuvieron contra Argentina. Así que bueno, esperemos nosotros hacer nuestro trabajo, lo primordial. Jackson Martínez destaca las ventajas que Colombia podría imponer ante los dirigidos por Reinaldo Rueda. Podemos sacar ventaja técnicamente con un juego que tenemos por las bandas, hacer un partido mucho mejor que el que hicimos contra Perú. Pero más allá del buen juego hay un factor que para los colombianos es fundamental. Es la mentalidad, independientemente del trabajo que el profe quiera implementar en el campo, debe ser la mentalidad y la tenencia de la pelota que va a ser como le dije al principio, va a ser muy importante. Ecuador y Colombia cerrarán este domingo la sexta fecha de la eliminatoria que otorga un pase al Mundial Brasil 2014. La sexta fecha de las eliminatorias comenzó con la primera victoria de Bolívar frente a Paraguay 3-1. En el segundo compromiso Chile aterrizó a Venezuela en Puerto de la Cruz y superó a la Vinotinto 2-0. El equipo de la estrella solitaria es líder parcialmente de la eliminatoria y nos vamos con los goles. Primero en el estadio Hernando Siles, después de este centro aparece Alcides Peña con pierna izquierda y el 1-0 en la altura de La Paz, en la capital boliviana. El segundo es un golazo. Pablo Escobar, remate de pierna derecha del hombre de la colita para el 2-0. El tercero se equivoca al zaguero y aparece y vuelve otra vez Pablo Escobar, era el 3-0. Y el descuento para Paraguay, que ahora es penúltimo en la tabla de posiciones, viene después de este rechazo. Y aparece Cristian Rivero, remate furioso para el 3-1. Mal el equipo paraguayo del chiquiarse. Bolivia recupera un poco de terreno. Chile con Matías Fernández comenzaría ganándole a Venezuela 1-0. Parece que algún zaguero alcanza a tocar la bola, despista a Renny Vega, 1-0. Y el segundo es una muy buena jugada. Ahí está, Pinto deja la bola finalmente para el amigo Aranguis. Y era la victoria para el onceno que dirige el Vichy Claudio Borgi, que decimos es líder de la eliminatoria parcialmente. Argentina aprovechó la fecha de descanso y midió fuerzas con Brasil en New Jersey, contra los pentacampeones del mundo, Brasil. Y estas son las acciones, los dos equipos con su tradicional uniforme, Neymar de Brasil. Y el primero para el scratch de Rómulo, con pierna derecha para vencer a Romero. Y vendría la tanda de Messi, el primero a la salida del arquero con pierna izquierda. Gran actuación de la pulga. El segundo es una excelente jugada. Pase al vacío, aparece Messi, se lleva al arquero, pierna izquierda, listo a cobrar. Dos por uno, celebra al jugador argentino. El dos por dos, linda acción. Y aparece Oscar, figura del Mundial Sub-20 que se disputó aquí en Colombia, el jugador del Internacional de Porto Alegre. Se iría a Brasil en ventaja con el brasileño Hulk, que juega en el Porto de Portugal. Error del arquero Romero. Tres por dos, parecía que Brasil ganaba, pero no. Aparece Fernández para el tres por tres. Y vendrá el gol de la victoria, el 4-3. Golazo de Lionel Messi. Buen triunfo del equipo argentino, que reiteramos, no jugó en esta fecha de la eliminatoria. Comenzó la acción en el grupo B de la Eurocopa de Naciones. La primera gran sorpresa del torneo la dio la selección de Dinamarca al superar 1-0 a Holanda. En el segundo partido, Alemania derrotó por la mínima diferencia a Portugal, 1-0. El gol de los daneses del equipo nórdico es de Rondelli, superando al arquero del equipo de la naranja mecánica. Y Alemania, sobre el final del segundo tiempo, llegaría a la victoria en esta acción centro. Y aparece Super Mario Gómez para marcar el 1-0. En este grupo, alemanes y daneses. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. En la vida, los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. El auditorio Fabio Avendaño de la empresa de energía de Bogotá sirvió de escenario para la presentación de la audición final de mitad de año de más de 200 niños y jóvenes entre los 6 y los 16 años de la localidad de Zuma. Manga Finsello Caixa, con la alegría interpretativa de niños y niñas de la localidad 11 de Zuma, pertenecientes a la Fundación Batuta. Hoy nos hemos deleitado aquí en el auditorio Fabio Chaparro, de la empresa de energía de Bogotá, en lo que ha sido la evaluación y la audición final de este primer semestre. En el sector La Gaitana de Zuma, padres de familia de más de 200 niños y jóvenes, dan muestras de afecto y apoyo a sus hijos por el amor al arte musical. Se siente una satisfacción muy grande, su primera presentación y estamos muy felices. Me siento feliz, es una sobrina, una sobrinita pequeña que quiero que llegue a grande música. Lindo, es muy hermoso verlos comenzar, esperemos que llegue bien lejos. El apoyo distrital, nacional y privado, ha hecho posible que la Fundación Batuta avance en este proyecto en las 18 sedes en Bogotá. La formación musical es un proceso maravilloso, es algo que forma al niño no solo como pensado en proceso para que sea músico, sino como personito. Las audiciones musicales continuarán presentándose en diferentes escenarios de las 20 localidades del Distrito Capital. Gracias por estar con el canal de Bogotá, que tengan una feliz noche.